El ayuno será causa de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para la meditación de marzo 4 del 2022, tomada del libro de Zacarías. Así dice el Señor de los Ejércitos. El ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, será para la causa del Judá tiempo de alegría y felicidad. Fiestas alegres, de amor verdadero y de paz. Así dice el Señor de los Ejércitos. Los pueblos vendrán, los habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad vendrán a la otra diciendo, vayamos y oremos delante del Señor, y busquemos al Señor de los Ejércitos. Yo también voy. Sí, muchos pueblos, muchas personas y naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los Ejércitos en Jerusalén, y a orar delante del Señor. Así dice el Señor de los Ejércitos. En esos días, diez hombres de cada lengua y de las naciones vendrán a tomar por el manto a un judío, diciendo, déjanos ir contigo, porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Ahora que estamos en el proceso de la gran cuaresma, y que comenzamos probablemente a sentir el estrago, de la falta de la carne, de los productos que usualmente son como, muchas veces un lujo, muchas veces algo que nos gusta mucho, de cual saboreamos. Ahora que estamos precisamente en este proceso, el Señor nos dice que sea una fiesta, un regocijo, una fuente de alegría. Hace ya varios años, un buen amigo, un lector de la iglesia de San Nicolás en San Diego, me hacía este comentario muy interesante. Me dijo, ya entendí cómo tengo que hacer el ayuno, porque al principio, hacía el ayuno y estaba enojado, porque no había podido comer y tenía hambre. Pero ahora entiendo que tengo que estar contento. Y así es. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos sobre todo para recordar la salida de Israel, de Egipto. Esa salida que es el dejar todos los pecados, salir de la casa de esclavitud, hacia camino, hacia la tierra prometida. Esa es la primera razón, el ayunar, el no protestar contra Dios, el quitarnos la carne y los productos de animal, nosotros mismos, por nuestra propia voluntad. Y con eso, recuperamos el dominio de nuestro cuerpo y expulsamos con la gracia de Dios a los demonios, de nosotros mismos. De forma tal que eso nos va purificando para llegar a esa semana hermosísima, que es más que una semana, empieza el viernes antes de, una semana antes de la Pascua. Es ese periodo que hacemos, que es la fiesta más grande de los días santos. Llegar con un corazón contrito, purificado por la oración, por el ayuno, por las horas de amor. Eso es lo que le pedimos a Dios cada año, que cada día estemos más cerca de Él, que Él trabaje en nosotros y nos transforme para que podamos acercarnos a Él, para que podamos ser dignos de su misericordia. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.